Carlos III quiere que su hermano abandone la propiedad en la que vive, Royal Lodge, pero Andrés está retando su autoridad y se niega. La nube en la que viaja Carlos III tras protagonizar la ceremonia de su coronación, comienza a disiparse. El padre del príncipe Guillermo y el príncipe Jerry vuelve a plantar los pies sobre la tierra para afrontar distintos problemas familiares con los que lleva lidiando hace tiempo. Uno de ellos está encarnado en la incómoda figura de su hermano Andrés. Desde Daily Mail se afirmó que el rey Carlos III ha recortado el subsidio anual de 285.000 euros que la difunta reina Isabel II le otorgó a su hijo Andrés, lo que significa que ya no puede pagar el mantenimiento de la mansión en la que vive, Royal Lodge, en la propiedad de Windsor. El esposo de Camila quiere que su hermano abandone la propiedad con la idea de que en un futuro sean el príncipe Guillermo, y su familia quienes habiten en la residencia, pero el príncipe Andrés no parece estar dispuesto. Según el medio británico, el duque de York se mantiene firme, y se niega a desalojar la casa que ha sido su hogar durante más de 20 años y donde reside junto a su exesposa, Sarah Ferguson. La idea es que ambos se muden a la antigua casa del príncipe Jerry, Frogmore Cottage. Según fuentes consultadas por Daily Mail pertenecientes al entorno de Andrés, éste está buscando desesperadamente una conversación cara a cara con su hermano. Los amigos de los York dicen que el príncipe, quien se vio obligado a dar un paso atrás como miembro real de primera línea debido a su asociación con el millonario pedófilo Jeffrey Epstein, se niega a ser de Royal Lodge. Aseguran que está desanimado y que se ha vuelto un hombre solitario. Un amigo del príncipe ha confesado al medio británico que Andrés es tan frágil, se niega a ver a nadie. Ésta ha sido la casa de su familia durante los últimos 20 años. ¿Es realmente sensato echarlo? Le preocupa que ahora que la coronación ha terminado, vuelen los cuchillos. Le preocupa que incluso desconecten los servicios públicos para sacarlo de allí. Pero estamos tratando con seres humanos, no con bienes inmuebles. Otro amigo ha explicado que Eugenia está muy embarazada, y sus padres esperan tener allí al nuevo nieto este verano. Frogmore Cati quedó libre después de que el duque y la duquesa de Sussex, Harry y Meghan, se fueran a vivir a California. Las negociaciones sobre Royal Lodge, que comenzaron bajo el reinado de la difunta reina, continúan y Andrés está frustrado porque las conversaciones al respecto se producen entre funcionarios en lugar de entre hermanos. Quiere que eso cambie. Sus amigos sugieren que podría considerar un acuerdo de compromiso si su hermano Carlos hace lo decente, y habla con su hermano cara a cara. Si Carlos quiere que Andrés se implique, y ayude a la familia en estos tiempos difíciles, ¿no hay mejores maneras de hacerlo? ¿Por qué no hacerlo decente, sentarse y hablar? Si necesita la casa para Guillermo, tal vez deberían decírselo a Andrés. Quizás Guillermo debería invitar a su tío a tomar el té y explicarle, ha asegurado uno de ellos. ¿Por qué Carlos no invita a su hermano a una reunión, y le pregunta si dejaría Royal Lodge para ayudar a su sobrino y al futuro de la monarquía, y acordar un horario aceptable para ambas partes? ¿Es tan difícil un poco de decencia? Hay personas reales en el corazón de todo esto. Acaba de perder a su madre. Quien, inmediatamente después de eso, querría ser desalojado por su hermano. Ha añadido.